Julio César Cáceres deja el club Olimpia El histórico defensor de la selección albirroja, Julio César Cáceres, fue oficialmente destituido del club Olimpia El franjeador lo despidió con el siguiente mensaje Gracias por todo, profe Julio, por todo este tiempo que estuviste al frente, por las alegrías y por los títulos Estamos seguros que en un futuro nuestros caminos volverán a unirse Olimpia siempre será tu casa Julio César Cáceres deja la institución del club Olimpia con tres títulos cosechados Copa Paraguay, Supercopa y un torneo local ¿Y vos qué pensás sobre lo sucedido? Dejanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos